Vas a hablarme de Letras Santafecinas. Te voy a hablar además de un gran escritor argentino. Hoy, 11 de junio, se cumplen 10 años del fallecimiento a los 67 años de uno de los escritores argentinos más importantes de nuestra literatura del último siglo y, por qué no, también de la lengua española. Juan José Sáder. Compartimos con ustedes el siguiente informe. A fines de la década del 60, cuando partió a Francia, donde viviría por casi 40 años, Juan José Sáder era un intelectual respetado, pero de los márgenes de la cultura argentina. Santafecino, escritor prolífico de novelas, cuentos y un libro de poemas, Sáder, desde París, marcó el camino de varias generaciones de escritores que tuvieron un faro en él al que reconocen como un rigurosísimo narrador, profundo observador de los pliegues de la vida, que diseccionaba con belleza poética. Sáder tenía un proyecto, una ética y una estética. Le gustaba polemizar, una apóstata en muchos sentidos, desconfiaba del boom de la literatura latinoamericana, pero recomendaba fervientemente a Di Benedetto, Onetti o a Juan L. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada. Su obra siempre estuvo situada en lo que él mismo denominaba la zona Santa Fe. En sus libros está la capital y rincón o Colastiné, siempre con el río presente casi como un personaje más. Su última y monumental novela, La Grande, quedó inconclusa porque Sáder enfermó y tuvo que apurar su escritura casi contra reloj y contra un cáncer que lo consumía. Tal vez esa ausencia, esa distancia, me ayudó en mi trabajo literario. Me ayudó en la medida en que me dio cierta objetividad a las cosas, que vi las cosas como un conjunto. Y bueno, y eso tal vez, tal vez digo, no sé nada. A lo mejor mis libros ahora tienen lectores, son celebrados, estudiados, todo eso. A lo mejor dentro de 30 años se caen en un olvido completo. Sáder es uno de los escritores más estudiados en ámbitos académicos de aquí y del mundo. Uno de sus memorables textos, El limonero real, es recreado en el Centro de Experimentación del Teatro Colón con una obra que se estrenará en julio. La misma novela da lugar a la película que filma Gustavo Fontán. Un trabajo que estamos en postproducción sobre El limonero real, una novela amada, mítica, impresionante de un autor, creo que de los más grandes, con una obra que me impresionó toda la vida y algo particular en la forma de narrar de Sáder, en el mundo, en ese litoral que trabaja. Y en algo que dijo Sáder siempre, que su propósito fue romper las fronteras entre la narración y la poesía. Este jueves 11 de junio se cumplen 10 años de su muerte. Quedan sus libros. Sáder siempre, que su propósito fue romper las fronteras entre la narración y la poesía. Sáder siempre, que su propósito fue romper las fronteras entre la narración y la poesía.